Para ustedes, leyenda de un caminante o deriva. Cada lección le enseñó a no creer más que su propia razón. Pero vagaba errando cada senda que escogió, tocando fondo. Y allí en lo oscuro halló una luz y la bebió y nunca más tuvo sed. En la morada del rey hay un río que da la vida. Que va llenando el vacío con un amor tan genuino que salga la herida. En la morada del rey hay un río que da la vida. Que va llenando el vacío con un amor tan genuino que salga la herida. En la morada del rey hay un río que da la vida. Que va llenando el vacío y aunque se estrecha el camino ya no hay más deriva, no ve. Cuando regresaba se detuvo ya sin velo y descubrió la realidad. Miles caminando, yendo a tientas cada quien con su pesar. Demonios escondidos tras la piel de cada cual, buscando hacerles caer. Y decidió aquel día cuál sería su misión, el caminante. Y con los pájaros se fue cantando esta canción, así esparcía su fe. Que va llenando el vacío con un amor tan genuino que salga la herida. Que va llenando el vacío con un amor tan genuino que salga la herida. Que va llenando el vacío con un amor tan genuino que salga la herida. Que en la morada del rey hay un río eso que da la vida. Que va llenando el vacío y aunque se estrecha el camino ya no hay más deriva, no ve. Agua viva.